Caminan los reyes, mañanita ardiendo, sus pasos de barro, buscando el pesebre. Estrella de coco, brilla en el oriente, resplandor de aroma, la huella de pasto. Estrella de coco, brilla en el oriente, resplandor de aroma, la huella de pasto. La huella de pasto, soldados de plomo, soldados sin plomo, han asombrado en el oriente, resplandor de aroma, el fuego conmigo, el fuego conmigo. Un niño escondido nace en el pesebre, un niño con miedo nace en el pesebre. Un niño con hambre nace en el pesebre del cabo de ir. Hay ahora el sedito, de lona y arena, se secan las flores, las patas de arroz. Los reyes de barro perdieron la huella cerca del arroyo, espejo manchado. Se apagan las frutas, se apagan las velas, la estrella del atas, se muere el perfume de la flor de coco. Soldados del tromor, soldados del ciclón, soldados del ciclón, han soltado perros del fuego y colmío. Un niño escondido nace en el pesebre, un niño con miedo nace en el pesebre. Un niño con hambre nace en el pesebre del Cabo de I.